A ver, en el Senado aplicaron dietas. Estas solo recontarán 100 pesos a cada legislador y además el Senado creó más plazas. Aquí están los detalles. El Senado recortó en 53.8 millones de pesos la partida presupuestal de la dieta de los senadores y sus asesores. En contraste, así como decidió tocar por primera vez a la baja la bolsa de las dietas y recortar en 34.9 millones de pesos el pago de asesores, prevé aumentar 494 plazas administrativas, un alza del 34.2% respecto del año pasado. Ese movimiento acarreará un aumento de 21.8 millones de pesos en esta partida presupuestal. Así, tiene previsto pasar de 1.443 plazas que tuvo en 2015 a 1.937 puestos este año. 346 de ellas son de honorarios administrativos. De acuerdo con el Manual de Percepciones de los Senadores y Servidores Públicos de Mando, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en este 2016 la dieta bruta de un senador será de 223.744 pesos, lo cual la coloca por debajo de los niveles logrados en 2014, cuando fue de 234.563 pesos mensuales, mientras que en 2015 fue de 236.064 pesos. La bolsa anual para la dieta de los 128 senadores en este año es de 343.671.200 pesos, mientras que el año pasado fue de 362.599.100 pesos. Es decir, en este 2016 la bolsa anual de la dieta de los senadores es menor en 18.927.900 pesos, una disminución de 10.3%. Pero la dieta neta de los senadores solo tendrá una afectación de 100 pesos, al pasar de 117.500 pesos en 2015 a 117.400 en este año, porque la disminución será directa al pago del Seguro de Separación Individualizado, que disminuye en 18.395.000 pesos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.